se me escucha vamos a hacer un jugador en directo Raúl González Blanco vamos a crearlo en directo antes de nada voy a compartir el enlace con mi Twitter también para que la gente lo sepa vamos a ver vamos a compartir el Twitter un segundito y a continuación empezaré a hacer el jugador en directo a continuación empezaré a hacer un jugador en directo para PES21 vamos a ver como se va a poner esto para que la gente lo vea que estamos en directo a YouTube y 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 pase vamos a poner 83 aquí yo creo que 81 la definición de la buena definición raúl tenía buena definición le vamos a poner 1 24 está mal lado de raúl gonzález blanco vale una leyenda del fútbol una leyenda de la champions la leyenda de real madrid luego vamos a bajar el cabeceo tampoco cada cabeceando no era muy bueno malón parado le va a poner un 75 se va a bajar también ahí en el efecto para ponerle 67 a mano velocidad tampoco me gusta un poco que fueron jugados que tuviera velocidad es decir voy a poner 76 aceleración voy a subirle por aquí una potencia del tiro un poco le dio mucha potencia para el 78 exacto va a poner 76 pero un hombre que su habilidad fuera a saltar o sea y no al contacto físico 80 lo vamos a dejar el equilibrio un equilibrio sirve a poner yo en 78 vale y cada día en la resistencia la resistencia bávula verdad que era una persona con barata resistencia ya pone a 87 la actitud defensiva la bajamos lo bajamos recuperación de balón se hace un poquito mira la actitud defensiva para poner el mejor hay un 50 y aquí le diría que quería dejarle otro 50 mejor vale 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 la agresividad voy a dejar un 85 vale y vamos a seguir en la actitud de portero ya sabemos la actitud la vamos a esto trabajamos la vamos también en la taja la que no era portero entonces son cualidades de portero no la amigos venga vamos a seguir aquí fuera esto se lo bajamos también vale y la cobertura también se trabajamos muy bien vamos a poner un 3 seguridad con mi raúl siempre va bien bueno aquí se lo bajamos por aquí lo vamos a dejar aquí más menos venga vámonos para la habilidad de jugador venga vamos a poner dos toques elástica vamos vamos a poner también sombrero vamos a darle un mago con giro cañonero y la vacilina hombre vacilina ya sabemos que era mucho de que picar el balón por lo 4 es una de las expir las cualidades como es que más le vamos a poner también vamos a poner por aquí el primer toque pase al primer toque también un jugador que gustaba para hacer paradas que se vale vamos a ponerlo también lo de capital no es sólo más fácil ya vale vamos a ver más cositas de que le voy a poner yo hemos puesto esto más aquí no tampoco le pone aquí esto vamos por aquí ahora vamos a venirnos para acá estilo de juego ya que jugaba las posiciones en estas dos posiciones voy a poner a un jugador que quiera espacio vale a la defensa para que lo aprovechen también sus compañeros aparte que es vamos a ponerle esa y voy a venirnos para acá ahora vamos a ponerle esa y voy a venirnos para acá ahora venimos para acá vamos a ver que ponemos aquí vamos a ver que ponemos aquí un vamos a poner cañones globales vamos a dejar eso bueno aquí queríamos poder una cosa que no le ha puesto antes donde era aquí 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 voy a poner esa posición también ya vamos a ir para los movimientos de jugador las animaciones bueno animaciones le damos a 2 6 aquí tenemos el 1 lo dejamos ponemos un 6 aquí le vamos a poner un 2 un 10 aquí 3 3 si ahí vamos a dejarlo pero lo dejamos aquí vamos a subir a 63 a 63 lo vamos a subir vamos a subir a 63 ahí estamos una típica mucho de Raúl cuando mandaba mandaba que haya por ejemplo le ponemos el 63 y aquí le vamos a poner otra celebración más que lo dirigimos para el 22 y ponemos eso también que era multiplicado suyo ya hemos creado esto hasta ahora y ahora nos vamos a ir ya para la cara vamos a ir ya a crear todas las partes vamos a irnos para las características vale de cómo iba vestido vamos para acá vamos a buscar una salida si, si un saludito un saludito vale vamos a venirnos para acá aquí no está la vida que yo quisiera ponerle vale me gusta poner la vida pero la vida que hay son modales vamos a irnos vamos a ver vamos a ver dónde está una vida bueno vamos a ponerle esta vida mismo en verdad en verdad no veo una vida que me guste que me guste que me guste que me guste pero voy a poner esta voy a ir a esta esta vida voy a poner vale bueno vamos a seguir aquí con el con el triste vamos a ver qué más le vamos a para hasta hacer poco a poco sabemos que tengo que ir mirando también aquí unas cuantas cosas para ir como 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 lo hago vamos a ver vamos a ir mirando vamos a ir mirando bueno la uya sabemos que en verdad iba con las dos piernas aparte de su zurda iba a caer en con la derecha vale vale vamos a irnos primero aquí a ponerle de este que no se lo puse antes vale bueno seguimos con lo con el aspecto por aquí vale seguimos y vamos por el físico vamos por el físico ay dios mío que le he dado sin querer a donde no era vamos a ponerle a ver que le podemos poner ahí le he dado yo que quiero que le voy a dejar esa zapatilla esa se la dejo la chula vale la chula se la voy a dejar bueno más cositas como vemos que mal le podemos poner aquí edítalo vamos a ver aquí le vamos a poner una muñequera blanca vale vale que más que más cositas aquí se la vamos a dejar por aquí no vale aquí lo voy a dejar sin tal como está lo voy a ir al físico venga vamos a ponerlo en el físico otra cosita más vamos a dejarle unos 80 68 kilitos menos 1 menos 1 menos 3 0 aquí le voy a poner menos 2 aquí otro menos 2 aquí menos 1 ya sabemos que estamos haciendo un raúl de 28 años de 28 años vale aquí me gustaría también jugar yo la que tengo ahora la ps4 todavía vale que todavía tengo la ps4 todavía ahora mismo dan un futuro me compraré la ps5 pero aunque yo no estoy muy convencido todavía de comprarme la ps5 pero me la compraría más para adelante también ahora vamos a ir para el peinado vale para el peinado de raúl venga no venimos para el peinado seco mediano número 2 ya sabía que haciendo en directo a raúl gonzález va a ponerle izquierda ya sabéis que llevo muchos años editando para pez llevo ya muchísimos años editando y colaborando con muchas comunidades como editemos pez como virtual red y muchísimas más vale ya sabéis bueno vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir con raúl aquí le vamos a poner normal aquí le vamos a poner normal vale aquí le vamos a poner este color vale venga aquí está ya el peinado lo tenemos y ahora nos vamos a ir para arriba poquito a poco tampoco vamos a ponerle a este 5 0 1 menos 7 menos 1 no sé si ponerla así va a ponerla así o este a dejarle este para mirar cómo se queda al final vamos para los ojos vamos para los ojos vamos a ver que vamos a coger ahora aquí para los ojos y aquí por ejemplo vamos a coger y vamos a ponerle cerdo vale cerdo aquí le ponemos ahí que estoy haciendo jugador en directo muchas veces parece que no se tarda tanto en hacer el jugador porque directamente lo corto y subo lo que es el vídeo cuando ya lo tengo hecho pero hacerlo en directo para que veáis que cómo se tarda en hacer jugador muchas veces la gente no sabe lo que se tarda en hacer jugador y se tarda bastante en hacerlo pasa que claro cuando veis que ya tengo un jugador hecho el único que hago el vídeo ya cuando lo tengo ya hecho vale pero para que veáis como los editores para que veáis como los editores gastamos muchísimo tiempo en crear en crear jugadores vamos a ponerle y veis que lo que os digo siempre no es mentira cuando digo que yo me tiro mucho tiempo haciendo jugadores vamos a ponerlo por aquí menos 3 ahora le vamos a poner aquí ojos negros tamaño de la pupila vamos a dejarlo en 0 1 otro unito por aquí aquí el párpado este es un menos 4 le voy a poner aquí voy a poner un 1 yo se lo dejo en 0 aquí voy a poner un 7 aquí voy a poner un 3 que tarda bastante porque date cuenta que nosotros tenemos muchas veces a ver los editores tenemos que estar viendo vi un jugador ahí es un movimiento mirar las fotos para crearlo vale tiene muchísimo trabajo ya lo estoy viendo aquí que lo estoy haciendo aquí en directo con ustedes que esto no va tan rápido como a veces cuando subo un vídeo pero ya cuando subo el vídeo ya porque tengo un jugador hecho y lo único que hago es grabar lo que tengo hecho ya vale por eso se pone un vídeo no más que de 4 minutos pero esto se tarda mal a 6 ya estáis viendo todo el tiempo que llevo ahora mismo haciendo jugador vale vale por los ojos ya están vale los ojos ya están y vamos a ponerlo para las cejas vamos a ver para las cejas y aquí nos vamos a venir al número a las cejas y a un número 2 aquí de la frente aquí ponemos aquí le voy a poner yo a ver el 5 le voy a poner mejor aquí hay uno se va a poner las grasas el color de igual que del pelo ahí vale aquí por ejemplo vamos a ver ahí voy a ponerle aquí un menos 3 también a ver vale pues bueno amigo me alegra mucho también ya hablando y aquí que mientras que estamos creando vamos a ir hablando un poquito y me alegra mucho que veáis mis vídeos vale ya que llevo tanto tiempo creando jugadores es muy bueno es muy agradable cuando la gente tú ves comentarios y la gente te apoya vale eso muchas veces te da fuerza para seguir para seguir editando bueno y a mí me encanta editar por ejemplo y compartir mi trabajo porque fácilmente yo voy a quedarme los trabajos para mí hola Sebastián aquí estamos haciendo a Raúl González en directo que tal Sebastián vamos vale aquí le voy a dejar yo creo aquí voy a dejarle yo vamos a ver yo quiero que aquí ya como 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 que ya no tengo averiguado esto de aquí de este lado y vamos a irnos para la nariz la nariz y para la nariz y para la nariz lo vamos a poner ahora más que piense que dire yo por aquí que nadie lo puedo poner pero vamos a ver la nariz la nariz la nariz la nariz le voy a poner igual le pongo la 4 voy a poner la 4 pues me alegra mucho me alegra mucho que siga que siga el canal y caca los jugadores no me da la alegría que me da o sea me pide la alegría que me da por eso siempre intento ir haciendo jugadores para que podáis disfrutar vale de mis vídeos no sé que últimamente no no hay tanta gente como yo quisiera pero bueno detrás de todo esto hay un gran trabajo son muchas horas de trabajo vamos a seguir vamos a seguir con la nariz con la nariz de Raúl por aquí por aquí le voy a poner un 1 y aquí un 2 vale hay mamona vale ahí está vamos a poner la boca yo muchas veces lo que pasa es que no hago directo porque muchas veces como digo si la gente no se mete en los directos pues prefiero crear vídeo que luego vean el vídeo vamos a ponernos aquí la boca le vamos a poner el 4 el 4 venga vamos a poner el 4 un 0 aquí le vamos a poner el 3 vale adquiere el 1 vale por aquí yo creo que el 1 está bien el 2 bueno por figurar y cuántas más yo por cada jugador siempre tardo sobre una hora vale siempre aunque nos gusta ver 4 minutos de vídeo nada más porque claro cuando ya pongo el vídeo es porque lo tengo hecho pero pensáis que ya monto el vídeo a las portadas a una hora vale bueno pues por aquí yo creo que ya está vamos a poner la barba vamos a poner la barba y le voy a poner creo el 7 7 vale y le voy a poner y le voy a poner pero aquí quiero que le voy a poner vamos a hacer mejor y le voy a poner y le voy a poner vale bien y le voy a poner incluso a las cejas le voy a poner a las cejas le voy a poner a las cejas le voy a poner más de este color vale os pongo aquí yo creo que ahí la ceja se quede mejor vale vale Ahora nos vamos a poner las mejillas Mandíbula y todo esto Y el mentón Aquí le voy a poner por ejemplo El 5 A ver, si aquí 5 Carlos TV Carlos TV A ver si ya tengo tiempo y te hago también Carlos TV Hay muchísima gente que me pide Me pide cara Un montón, no imagináis de la gente que me pide Es imposible, lleva muchas veces Por eso decidí yo Antes por ejemplo hacía encargo de las caras Por eso decidí muchas veces ya no hacer encargo Porque como era tanta gente Pidiéndome caras que no podía Y por lo que se tarda en hacer una cara Un jugador que se tarda muchísimo Bueno vamos a seguir por aquí Vamos a poner el 2 Aquí en 1 Aquí en 6 No quiero poner Un 7 Un 7 Un 6 Ya queda al goreja Bueno ya tenemos a Raúl casi terminado Ya tenemos a Raúl casi terminado Vamos a poner la oreja Vamos a ponerle aquí la oreja Voy a poner el 2 5 Pues ya está Raúl Terminado Incluso si le queréis poner el pelo más oscuro Os dejo este color Como Como yo he puesto aquí antes Aunque así no se le queda bien Yo prefiero dejarle este color Vale Lo prefiero dejar este color Vale Y aquí voy a ponerlo ampliado para que lo veáis Y aquí está Raúl González terminado Y ya veis lo hemos hecho aquí en directo Aquí en directo Con todos ustedes haciendo aquí Raúl ha sido un placer Y Como su cuerpo Aquí a Raúl Por ejemplo Yo ya voy a guardar Voy a guardar jugador Mira lo vamos a poner Lo guardo Lo guardo Lo voy a guardar Y me lo voy a Por ejemplo Para que no se vaya Bueno, bueno, bueno Seguimos, 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 seguimos Y ahora por ejemplo Pues Figuraros que cojo yo Y lo ficho para Raúl Para que lo veáis No sabéis No, 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 no Figuraros que lo cojo aquí Y lo ficho aquí A Raúl Por ejemplo Veáis como se queda Me vengo aquí Jugadores creados Jugadores creados Jugadores creados Donde tengo Raúl Aquí va a ver Aquí peta Marrón Ya lo vamos a verlo Por ejemplo Le vamos a poner Vamos aquí Vamos aquí Aquí Vamos aquí Equipo Por ejemplo Por ejemplo Ya lo vamos a ver A ver A ver A ver Ode tenemos a Raúl Vamos a tener sumar Aquí Ya lo vamos a jugar Ahora es como luce con la nueva camiseta de Real Madrid Esta temporada de Raúl Vamos a ponerla aquí Vamos a ponerla aquí Mira lo primero que voy a sacar por la cara Empieza por la cara Ahí está Aquí he hecho hoy a Raúl con todo usted Vale Si os gusta que haga jugador en directo Me lo decís Y yo podría estar siendo jugador aquí en directo Vale Vamos como se queda Raúl Pues bueno amigo Aquí yo me retiro Quería hacer un jugador con usted en directo Vale La verdad es que Raúl lo he hecho bastante Bastante rápido He tardado 38 minutos Vale Que también estos minutos Hombre Si que te damos 38 minutos De tu El tiempo de que tú De tu vida Más luego cuando monta un vídeo Si siempre lo que tardo En hacer un jugador Entre hacerle y montar el vídeo Es una hora Vale Es una hora que me quito mi tiempo Por eso mucha gente cuando dice Ah tú un jugador Ahora otro jugador Es imposible Si yo Entonces Me tendría que dedicar Todo el tiempo A ser jugador Y no tendría que tener tiempo para mí Y una sí Una sí Hago muchísimos jugadores Hay días que me he tirado 3 horas Haciendo jugadores Y 3 horas son 3 jugadores Porque hay caras que son más fáciles Caras que son más difíciles Por eso muchas veces digo Que es bueno que Que la comunidad de pesca Pues que nos valoreis a los editores Que los editores somos los que Los que hacen muchísimo por pesca Tanto Si hacemos Las camisetas Como lo hago yo muchas veces También Si hacemos los jugadores Muchísimo trabajo Si pues No estaremos los editores Están muertos Pero muchas veces La comunidad valora A gente que está jugando Que hace directo jugando A gente Que no la pasamos En crear Porque yo soy creador Yo no juego Yo creo Yo estoy creando jugadores Es decir Hay que valorar más la comunidad Porque si Un día dijera A los editores Que dejara Vamos de editar Pues Pues Estaría súper muerto Por eso es siempre importante Vuestro apoyo Un apoyo para todos Ya no hablo por mí Como editor Hablo por todos mis compañeros Que tengo ¿Vale? Que también son muy buenos Y Y Titarse tiran Hasta que muchas horas editando Haciendo action file ¿Vale? Todo eso requiere Muchísimo tiempo No es tan fácil Coger o crear un jugador Cuando veas tú en youtube O descargarte Un motion file ¿Vale? Lo te has todo hecho ¿Vale? Esto requiere mucho Mucho trabajo Y ustedes veis Que yo llevo muchos años Editando ¿Vale? Muchísimos años creando Por un saludito Ha sido un placer Estar con ustedes Aquí creando en directo ¿Vale? Y si os gusta Que yo creen directo Jugadores Pues para mí Es un placer Me decir La hora Que os gustaría Que estás yo creando Y estoy creando Hace ahora ¿Vale? Incluso una vez Crearía Para horario De América ¿Vale? Otro día Crearía Para 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 horario De aquí De Europa Ya que Yo soy de España ¿Vale? O cogería Una hora Intermedia Para que lo vierais ¿Vale? Es un placer A ver Estar aquí Para ustedes Como he hecho A Raúl O sale blanco Cuando tenía 28 años Y Ya sabéis Hay ustedes Que haga un directo Creando jugador En directo Pues Me lo dejáis En los cajes En los comentarios Vais el enlace Ahí también Están miradas sociales Como Instagram Y Y Twitter ¿Vale? Que también podéis comentar Y seguirme También a mis redes sociales Un abrazo muy fuerte Amigos Y Seguid Jugando A PES ¿Vale? Esperemos que Que no En estos próximos años Que vienen Se mejoren ¿Vale? Den Alguna alegría Y vamos a seguir Jugando A PES ¿Vale? Un abrazo muy fuerte Para todos Amigos Y que disfrutéis Siempre Como digo yo Con los videojuegos Amando el fútbol En los videojuegos A PES A PES obedecen By